Objetivos de desarrollo sostenible. La visita del doctor. Sara, ¿qué pasa? Te ves muy enfermo. No me siento muy bien, mamá. Creo que debemos llevarla al médico. El doctor Lee es un médico muy agradable y puede ayudarlo a sentirse mejor. Está bien, mamá. La señora Johnson lleva a Sara al consultorio del médico. El doctor Lee los saluda calurosamente. Hola, Sara y señora Johnson. ¿Cuál parece ser el problema? Sara se ha sentido enferma. Tiene fiebre y tos. Hmm, parece que Sara tiene un resfriado común. Le daré un medicamento y debería sentirse mejor en poco tiempo. La importancia del agua limpia y el saneamiento. María, ¿por qué tenemos que sacar agua de este arroyo? ¿Por qué no podemos simplemente abrir el grifo como lo hacen en la ciudad? Jack, no tenemos acceso a agua limpia como en la ciudad. Tenemos que obtener nuestra agua del arroyo y no siempre es segura para beber. Ayudamos a proporcionar agua limpia y saneamiento a las personas que no tienen acceso a ella. Ayudamos a proporcionar agua limpia y saneamiento a las personas que no tienen acceso a ella. ¿En serio? Eso sería sorprendente. ¿Cómo haces eso? Bueno, construimos pozos y plantas de tratamiento de agua para asegurarnos de que todos tengan acceso a agua limpia. También promovemos buenas prácticas de higiene para prevenir la propagación de enfermedades. Eso es genial. La contaminación y nuestra salud. Mamá, me preocupa la contaminación. Leí en mi libro de ciencia que nos puede enfermar. Eso es verdad, Maya. La contaminación puede causar todo tipo de problemas de salud, como asma, enfermedades cardíacas e incluso cáncer. Hola, Maya y mamá. Soy el señor Green y soy un científico que estudia la contaminación. ¿En serio? ¿Puedes contarnos más al respecto? Claro. La contaminación proviene de muchas fuentes diferentes, como automóviles, fábricas e incluso nuestros propios hogares. Necesitamos hacer todo lo posible para reducir la contaminación, para que podamos mantenernos saludables. Así es, Maya. Todos debemos trabajar juntos para asegurarnos de que nuestro aire y agua estén limpios y sean seguros para todos.